¿Se ve o no? ¿Dónde estamos? ¿Cómo presentes? Bueno Aquí estamos nuevamente En vivo y en directo Bueno, vamos a hacer un poquito Le habíamos prometido a la gente que íbamos a cantar un ratito, así que volvimos después del asadito y todo todo medio gordito, pero bueno, vamos a hacer el aire por lo menos para cantar Cuando quiera maestro Y no tinto que acordes mi pena, no me dejes tan solo esta noche acompáñame hasta que me duerma que me importa si mañana muero Y no tinto que alivies mis destezas, no le digas a nadie que sufro esta pena por la traición que mi llanto desborda tu copa si parece que a nadie le importa mi cariño y mi triste dolor Vino tinto Cada mancha en el mantel es una pena Una mancha de una triste borrachera que quizás que quizás mañana al verla sonreiré Vino tinto por lo menos hoy es por eso me despido hasta mañana la pena a la misma hora y con la misma pena Vino tinto Vino tinto Y no tinto que aturde mi pena no me dejes tan solo esta noche acompáñame hasta que me duerma que me importa que me importa si mañana muero Y no tinto que alivies tristezas no le digas a nadie que sufro esta pena es la pena por una traición que mi santo desborda tu copa si parece que a nadie le importa mi cariño y mi triste dolor Vino tinto Cada mancha en el mantel es una pena una mancha de una triste borrachera que quizás mañana al verla sonreiré Vino tinto hoy lograste que el sueño me dominaras es por eso me despido hasta mañana a la misma hora y con la misma pena No 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 Vuelve a despertar Vuelve a despertar la lluvia en mi derramando toda su nariz sobre el papel Volver Volverá a caer sobre la piel del que va esperando por nacer Estás aquí Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida que me alejen más de ti y la soledad y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir la noche sin ti la mañana se levanta ya no hay señales de que volverás no estás aquí solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer como detener este vacío que me crece desde adentro que no me deja seguir como si miraron todos los juegos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí se apaga la luz y me siento solo por mi voz no descubro como sucedió perder tu amor todo lo que nunca más veré como se me anuda el corazón como volver si tuviera la oportunidad en aquel minuto reparar de no caer si quedaran rastros si quedaran rastros a seguir una huella tenue desde abril creviéndose en las sombras en las sombras del ayer eterno uuuu 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 y ahí muchas gracias gracias aplausos Aplausos